Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé a qué hora estés viendo este video, pero rápidamente no te quiero quitar mucho de tu tiempo. Quiero presentarme. Mi nombre es Isaac Blanco. Es muy probable que te conocí ahorita en tu negocio, ¿ok? O tú me encontraste en Google o en YouTube, porque es probable que necesites ayuda a generar más ventas desde alguna parte, ¿verdad? Y el día de hoy quisiera compartir contigo una página de Internet que a lo mejor puede ayudarte a hacer más ventas, a promover ese servicio que tú tienes o interactuar con más gente, ¿verdad? Hay una página de Internet, como tú la puedes ver aquí de este lado, que se llama Craigslist, y me gustaría compartir contigo en qué te puede ayudar Craigslist. Craigslist es una página, es muy probable que ya la conozcas, porque a lo mejor tú ya has comprado cosas en Craigslist, donde gente que tiene un servicio, quiere vender un producto, tienen una cuenta, lo publican, y cuando alguien necesita algún tipo de carro, algún tipo de celular, algún tipo de necesidad que ellos tengan, vienen aquí, escriben su necesidad, ¿verdad? Y más o menos te voy a decir, a mí me gusta irme aquí donde dice For Sale, y por ejemplo si ando buscando algún tipo de, un barco, vamos a decir que quiero buscarme una lanchita o algo, ¿verdad? Le hago clic aquí donde dice Post, y lo que va a hacer Craigslist me va a enseñar los posts que la gente ha puesto, ¿verdad? Entonces, las personas que tienen barcos, ponen un anuncio, para cuando personas como yo, que ahorita quiero comprar un barco, busco y encuentro, y rápidamente aquí tú puedes ver que te dan el precio, en dónde están, ¿verdad? Si tiene fotos. Vamos a ver este barquito que está aquí, por $5,500 dólares. Aquí nos da, nos dice un poquito acerca de lo que está vendiendo el caballero, o la persona, te enseña el motor, se me hace que está vendiendo el puro motor. Ok, vamos a buscar un barco más bonito, $29,000 dólares. Vamos a decir que quiero comprar un super barco, ¿verdad? Ojalá y muy pronto pueda comprar un barco de estos. Pues así es como es un Post en Craigslist, y como Craigslist te puede ayudar a vender ese producto, ofrecer ese servicio, o generar más clientes, ¿verdad? A través de ofrecer tu servicio. Entonces puedes poner alrededor, perdón, hasta 24 fotografías de los servicios que tú ofrezcas, así como esta persona lo está haciendo, ¿verdad? Para que la persona que necesita pueda ver y enamorarse de este barco tan hermoso. Te da la descripción y la información del contacto, ¿verdad? Es como poner un anuncio en el periódico. Y yo te quiero decir que te puedo ayudar a poner tu negocio en esta página, ¿verdad? Hay dos maneras que lo podemos hacer. Te puedo enseñar personalmente cómo tú lo puedes hacer, ¿verdad? Diariamente, gratis. O te puedo yo hacerlo por ti, ¿verdad? Tú me das la información de lo que tú quieres que yo promueva el servicio y nosotros lo ponemos para cuando alguien esté buscando algún tipo de servicio, ya sea de reparación de vehículos, de un salón de belleza, reparación de computadoras, algo creativo, alguien que esté buscando tickets, herramientas, ropa, accesorios, CDs, carros, todo este tipo de diferentes cosas que tú puedes ofrecer en Craigslist. Te puedo ayudar a promoverlo o te puedo enseñar a hacerlo. Si tú estás interesado en este servicio, por favor, puedes ver mi información en la parte de abajo en este video en YouTube. Ahí puse mi número de teléfono, puse mi email. Maneras que tú te puedes contactar conmigo para yo poderte ayudar, ¿verdad? A enseñarte a usar Craigslist. Espero y te sea útil esta información y que puedas generar mucho más dinero, muchas más ventas a través de esta página de Craigslist. Que estés bien. Yo soy Isaac Blanco y espero tu llamada, tu correo o nos ponemos en contacto pronto, ¿ok?